Partende, paga mi luz Partende, paga mi luz Paga mi luz Paga mi luz Paga mi luz Malal Paga mi luz Paga mi luz Paga mi luz Paga mi luz Malal Paga mi luz Paga mi luz Paga mi luz Malal Paga mi luz Paga mi luz Paga mi luz Paga mi luz Metí un amiga pa' un douchy Metí un amiga pa' un sexy Metí un amiga pa' un douchy Metí un amiga pa' un reche Metí un amiga y en money Metí un amiga y en douchy Metí un amiga te en Págame luz, págame luz Partender, págame luz Págame luz, págame luz Págame luz Págame luz, págame luz Págame luz, págame luz Mala'lpa, pa' la mi luz Esa que te llego Mala'lpa, pa' la mi luz Mala'lpa, pa' la mi luz Palame luz, palame luz Malalpa, palame luz Malalpa, palame luz Palame luz